Y ahora van a ver y conocer el nuevo reto en las redes que está llevando a muchos hombres a usar tacones. Y lo hacen para demostrar su habilidad con ellos en los lugares más inesperados. Carolina Flores nos cuenta. Con tremendos tacones, muchos hombres están poniendo a prueba su talento para el baile en este nuevo y divertido desafío de TikTok. Es un reto, entonces pues tenemos que hacerlo en lo más complicado que podamos hacerlo. En la mesa, en la cama, en el suelo, en el centro comercial, incluso a la de un carro, a la de una moto, lo más complicado que puede ser porque es un reto. Bailan en todos lados, en Dance Men Hills o tacones de baile para hombres, participantes de todas las edades realizan coreografías y piruetas. Muchos también lo ven como una búsqueda de un sexy yo interior. Los tacones son una herramienta que nos ayuda a explorar una parte de feminidad que tenemos todos, sin importar nuestra orientación. Entonces podemos recurrir a muchas cosas o movimientos dancísticamente. Movimientos llenos de sensualidad y fortaleza física son claves para practicarlo. Pero antes de ponerse los tacones hay que estar preparados. Antes de necesitamos entender cómo mantener nuestro equilibrio en las puntas, cómo manejar nuestro peso con nuestros pies, debemos arrancar primero de esas bases. Quienes han hecho este divertido reto con tacones dicen que es una explosión de energía. Un reto de poder sentirse como liberado, de poder dar la toda, se podría decir, como en el ámbito de bailarines y sentirse potente. Simplemente cuando bailo ya me empodero, con el hecho de bailar, de moverme, ya me siento empoderado, me siento fuera de este mundo, por decirlo así. Así, libre y feliz en un mundo de hombres entaconados. Este grupo de jóvenes aspira a incrementar el nivel de dificultad de este reto, involucrando distintos elementos a futuro. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo.